Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente bienvenidos. Esta es ya como tal la última clase de nuestros temas de administración deportiva. Bueno, hoy quiero cerrar todo este proceso, todos estos temas, definiendo y dando por concluido con el tema de control dentro de nuestros elementos de la administración deportiva. Listo, ya retomamos con planeación, organización, dirección y ya por último finalizamos con todo lo que tiene que ver con control y de paso prestarles unos ejemplos, una serie como de vistas desde otra perspectiva para finalizar con los proyectos de cada uno de ustedes. Listo, entonces hoy a partir, o sea, hoy aparte de definir todo el tema de control, también quiero darles un ejemplo de cómo lo podemos hacer desde un modelo, un tipo de empresa que pues en lo personal me llama la atención. ¿Listo? Entonces la idea es que el ejemplo de mi empresa van a ser las pausas activas en empresarios o para empresas. ¿Listo? Entonces cuando yo quiero definir y tener en cuenta todo lo de control, ya lo aplicarán ustedes en sus procesos, en sus organizaciones. ¿Listo? Entonces debo tener en cuenta primero varias cosas. ¿Listo? Entonces pues el control es el último elemento de la administración y es el elemento por el cual yo puedo hacer control de la planeación, control de la organización, un control de la dirección. ¿Listo? Y un control general. Acá yo entro ya como tal a evaluar, a retroalimentar, a ver cómo está funcionando todo. Si todo lo que estoy estableciendo, todos los objetivos, todo lo que me estoy proponiendo, lo estoy haciendo de la mejor manera. Entonces entro a evaluar y a controlar todos estos procesos que están dentro de la administración. Entonces ya como tal, dentro del control y en la planeación yo debo establecer una serie de estándares. ¿Listo? Debo establecer un presupuesto y debo tener una estadística. Esa es la manera o el ejemplo mediante el cual yo puedo hacer el control de la planeación en mi organización. Cuando quiero hacer control de la organización, entonces entro a controlarlos por medio de los centros de control de los departamentos de control dentro de la empresa. Mis áreas o mis departamentos que son encargados del control y de la autoridad como tal. ¿Listo? Estos tienen la función de realizar comités o reuniones en la empresa para empezar a ver cómo está funcionando esa organización. ¿Listo? Cómo está fluyendo todo ese entorno en la empresa, todo ese clima laboral, toda esa organización, cómo se está desarrollando. ¿Listo? Y ya en el control de la dirección, lo puedo hacer desde una manera interna, externa, afectiva, con fiabilidad y con cumplimiento. ¿Listo? Y el control en general, pues ya son esos objetivos, esa calidad, esa cantidad, todo lo que es administrativo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero comentarles un poquito más, ¿listo? Acerca de todo esto. Entonces, pues, el control, realmente, el concepto como tal, es el control, es esa función que consiste en la medición, ¿listo? La manera en que yo mido y de otra, de otra, de una u otra manera, también entro a corregir el rendimiento de los componentes de la empresa. Con el fin de poder asegurar que esta empresa alcance todos los objetivos y los planes que se están ideando, que se están tratando de lograr. O, pues, que se hacen para poderlo lograr. El control tiene como el fin de poder señalar como esas debilidades, esos errores. Entonces, con el propósito de poder rectificarlos y poder actuar de manera inmediata y impedir que se sigan repitiendo, que sigan pasando. Entonces, hay que especificar claramente que la función del control va muy ligada y emparejada a la función de la planeación, ¿listo? Ya que el control implica la existencia de esas metas y esos planes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos elementos del control, pues, mediante esos diferentes como elementos por naturaleza del control, yo, por lo general, controlo la cantidad, la calidad, el uso de tiempo, los costos. Entonces, dentro de mi empresa de pausas activas, yo, esos son algunos de los ejemplos que ustedes pueden aplicar para sus proyectos. Entonces, igual en el, entre las pautas y ya la entrega final, les he especificado cómo, la idea es que ustedes utilicen por medio, pues, de herramientas o ejemplos, cómo puedo hacer ese control en la planeación, en la organización, en la dirección y ese control general, ¿listo? Entonces, para mi empresa de pausas activas, yo podría determinar, digamos, el control mediante la cantidad, ese control general, mediante la cantidad. Puede ser el número de unidades a producir, ¿listo? El número de veces que realizo las clases de pausas activas. Ya en cuanto a la calidad, pues, ese grado como de eficiencia de mis trabajadores, de mis empleados. Y, pues, el uso del tiempo es muy específico. Realmente, la cantidad de tiempo que yo gasto realizando mis clases. Y el costo, pues, lo controlo mediante la fabricación, el precio, el periodo en el que se labora, ¿listo? Entonces, estos son como ejemplos que ustedes pueden utilizar para su control. Entonces, un empresario es muy importante que controle todas las actividades que realiza la empresa. Entonces, debe controlar desde la producción, las ventas, el control financiero, el control del personal, el cumplimiento de cada uno de los factores de, pronto, de cantidad, de calidad, del uso de tiempo, de los mismos costos, ¿listo? Entonces, todos estos tipos de controles también, pues, se pueden clasificar de acuerdo a su trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dentro de esta clasificación podemos encontrar un tipo de control que se usa en cuanto al desempeño de las personas. ¿Listo? Entonces, esto es una serie de ejemplos. La idea es que ustedes también los apliquen para sus trabajos, como les digo. En mis pausas activas yo puedo controlar el desempeño de mis profesores, ¿listo? Puedo crear un estudio de tiempo y de los movimientos, de los horarios, la producción, las inspecciones que yo puedo realizar, ¿listo? Para poder también, de una u otra manera, como salvaguardar mis activos y mi control de calidad, ¿listo? Puedo realizar un control de diseño, como para limitar los ejercicios o ya tener planificadas algunas clases, ¿listo? Como un manual de procedimientos, como un manual de políticas, un manual de directrices, de autoridades internas, del control de insumos, del control de los gastos, de los mismos recursos. Todo este tipo de controles es lo que yo entro a ver dentro de mi organización y a controlar desde ese elemento de la administración, ¿listo? Entonces, pues, ese control también lo podría medir, de pronto con reportes, con planillas, con presupuestos, costos estándar, todo este tipo de cosas que muchas empresas utilizan para controlar todo lo que entra, sale, se mueve, en fin, ¿listo? Y, ¿qué otros ejemplos podría darles? Pues, realmente el control es como todo eso, la misma palabra nos dice mucho, ¿cierto? Entonces, pues, puedo generar un control mediante, no sé, de pronto los programas, las operaciones que yo realice, de pronto un pronóstico, unos presupuestos, ¿listo? Y ya digamos que por parte de los gerentes, un control de gerencia, ya se pueden realizar varios planes o varios tipos de programas para ver de qué forma se está como equilibrando o de qué forma se está viendo la empresa. Entonces, todo esto también yo lo entro a controlar desde las políticas de la empresa, ¿listo? Todo lo que tenga que ver desde la planeación con todo lo que sean normas institucionales, todos los comités, los presupuestos, todo lo que tenga que ser integral y que ya está plasmado dentro como de un reglamento de la empresa o de la compañía, ¿listo? Entonces, yo puedo diseñar todo ese tipo de controles. Y ya pues, digamos que una parte de la dirección, también como para especificar un poquito, ese control diseñado para la motivación de los miembros de la empresa, ¿listo? Darles como esas promociones y esos incentivos que también es importante que una empresa pueda dar a las personas ese crecimiento profesional, ese desarrollo de las mismas personas. Porque hoy en día es muy importante que se valore mucho más el recurso humano. Entonces, cuando una empresa contrata personas y esas mismas personas van creciendo, van, se van desenvolviendo, van desarrollando, van teniendo un crecimiento profesional, laboral, dentro de esa misma empresa, pues, se ha visto reflejado y se sabe, realmente esto no lo digo yo, es muy comprobado que también los mismos empleados se sienten como identificados, se ponen la camiseta de verdad de la empresa y valoran mucho más sus empleos y, pues, también hablan muy bien de lo que es la empresa que les ha dado como todo, ¿listo? Entonces, pues, eso es como algunos de los tipos de controles, ¿listo? Que puedo realmente como llevar en una empresa. De pronto, esto como todo lo hablo, como de pronto van a empresas grandes, quizás. De pronto también en las empresas pequeñas todo este tipo de cosas nos pueden servir, ¿listo? Realmente reconocer que el control es un proceso que se debe llevar de una manera precisa, adecuada, que los pasos, el proceso lógico de poder comprender todo esto, pues, define como lo que es las funciones y la calidad de la empresa, ¿listo? Entonces, ahí es donde se ve también la imagen de lo que es la empresa, la imagen real, todas sus funciones, sus actividades, ¿listo? Entonces, hay que como establecer todo esto, el tipo de controles desde un comienzo, esos estándares, esos patrones para poder identificarlos cada vez que yo hago como una evaluación o trate de medir, ¿listo? Lo que la empresa está haciendo. Bien, chicos, pues, realmente como que esto es todo lo que les quería mencionar. Como para finalizar, realmente espero que este proceso les haya servido, les haya funcionado mucho. Realmente la administración es, siento que es algo muy importante para todas las carreras, no solo para, como tal, los administradores. Es bueno que, digamos, en el deporte y dentro de todo lo que tiene que ver con el marco deportivo en el país, sea manejado por mismos administradores deportivos, sino por personas que son netamente administradores, sino que también tengan ese enfoque deportivo, ese enfoque de cultura física, ¿listo? que sepan realmente. Entonces, ahí es esa relación del control y todo este proceso administrativo que hemos estado viendo. Entonces, pues, bien, espero que cualquier duda, cualquier inquietud que necesiten resolver, estaré ahí a la mano de ustedes, chicos. Igual, cualquier otra inquietud, duda, la estaremos solucionando para la entrega de sus proyectos finales. Ya este es el último módulo. Al siguiente ya haremos leer el formulario de evaluación nuevamente y ya terminaremos con el proceso de este semestre. Bien, chicos. A ver, vamos a ver. Gracias. Gracias.